Tengo acá mis pechugas de pollo que ya están previamente cortadas más delgadas si se fijan tienen como un grosor tipo escalopa a esto lo que vamos a hacer es que simplemente lo vamos a condimentar a marinar con vinagre de arroz, mostaza en grano, pimienta, sal y aceite de oliva vamos a mezclar y vamos a dejar que esto se impregne de todo el sabor mientras tanto lo vamos a cubrir con plástico y lo llevamos a un refrigerador vamos a prender nuestro fuego y vamos a preparar nuestro propio ketchup en una olla vamos a agregar azúcar rubia, voy a picar un poco de jengibre, caramelo y le agregamos jengibre, vinagre de manzana, clavitos de olor, concentrado de tomate que se empiece a disolver y por último tomate natural vamos a mezclar, bajar el fuego y que se concentre nuestro ketchup un poquito de sal, pimienta vamos a ir revolviendo así de vez en cuando por supuesto para ir mezclando ahí los saborcitos estamos agregamos la cebolla que ya está picada pepinillos entra el pepinillo tomillo perejil y los pimientos morrones vamos a agregar aceite de oliva sal gruesa y pimienta jugo de limón y un poquito de vinagre tocino lo vamos a picar ketchup lo vamos a dejar enfriar ahora sartén full caliente pollito que estaba marinado desde el principio queso tocino crocante sobre el queso que está sobre el pollo pan chabata vamos ketchup casero relic chau 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 Gracias por ver el video.